hoy tengo el placer de escuchar a una de las personas más metidas en el mundo del rendimiento hoy tenéis el placer todos los que estáis aquí presentes en este podcast ya sea desde youtube desde spotify desde ivox de poder aprender del mister paper del devorador de papers del tío más metido en tema rendimiento deportivo va a ser un podcast muy muy polémico que además de un preparador físico pues igual le vas a cocer un poco pero estamos aquí todos para aprender para actualizarnos y tengo el placer de compartir hoy un buen rato con mi amigo javi yañez también conocido como physics science en sus redes sociales que tal javi muy bien un placer estar repitiendo un poco más aquí contigo y nada yo vamos a aportar mucho sentido crítico con respecto al tema de las modas actuales con respecto a la preparación física y quiero comentar que yo vamos a intentar proporcionar una información de un valor que va a ser prácticamente incalculable porque las horas de estudio que ha habido detrás de aplicación práctica de analizar las cosas que están haciendo y darle un razonamiento de si funciona o no pues hoy en este podcast vaya a tener esa respuesta a determinadas preguntas esto será información por la que mucha gente pagaría por lo mismo que comentó javi son muchas horas detrás estudiando aplicándolo con sus deportistas mostrando los resultados al final es un tío que está metido en el barro y no sólo es un preparador físico teórico sino que luego lo aplica saca sus propias conclusiones y está abierto al cambio ya no quedarse con lo que siempre se ha hecho hoy vamos a tratar diversos temas vamos a intentar tampoco no hacerlo muy muy largo aunque podríamos estar hablando todo el día acerca de esto pero son todos los temas relacionados con el rendimiento hablaremos del salto vertical de la controversia del perfil fuerza velocidad de cómo estructurar una sesión de rendimiento hablaremos la programación de la priorización de los levantamientos olímpicos del sprint de la pliometría de muchas cosas que se están haciendo mal cómo lo está haciendo javi y qué tendencia debería coger en un futuro entonces coger boli coger una hoja también y empezar a anotar porque esto va a ser muy muy grande tener la oportunidad de verlo en youtube con power con un power incluido que ha tenido el gusto de hacer javi para para que quede ahí guardado y que todo lo podáis ver de una forma poco más clara así que desde aquí agradecerte javi el esfuerzo y el tiempo que le ha dedicado a la preparación de este podcast a partir de ahora yo voy a participar poco porque esto va a ser un podcast o va a ser una charla cerca de o sea o de un nivel incalculable de un nivel mínimo de máster universitario donde principalmente vas a estar tú aportando una información de un valor incalculable así que javi vamos ya con lo que todos están buscando vamos a empezar con el podcast vamos a hablar del rendimiento deportivo y una de las cosas por las que se mide también pues ese ese rendimiento deportivo algo a poder cuantificar es el cmj o es el salto vertical vamos a empezar el podcast por aquí vamos a empezar primero porque es el salto vertical y cómo se ha estado valorando hasta el día de hoy bueno antes de nada quiero comentar de que toda la presentación va a estar en youtube vale y para empezar un poco el tema del salto vertical el salto vertical es la acción deportiva de elevar el centro de masas a la máxima altura posible en este caso podéis apreciar como un deportista está viendo la pantalla no es importante estamos podéis ver como una como un deportista está saltando una altura de alrededor de 163 centímetros en un salto a cajón sin embargo esto se debe por el mero hecho de flexionar las caderas flexionar las caderas no implica elevar el centro de masa elevar el centro de masa como veis se ubica justamente a esta altura a esta altura del ombligo aproximadamente y fíjate lo que se eleva se eleva alrededor de 84 centímetros por lo tanto a la hora de evaluar el salto es muy importante tener en cuenta dónde se ubica el centro de masas entonces por esa que se ubica en tono altura de la cadera entonces si nos tenemos que fijar en algo para medir la altura de salto tiene que ser la altura de la cadera exactamente este es uno de los errores que yo veo mucho por ejemplo en me viene ahora a la mente pues pedro benito me viene a la mente marcos llorente que han hecho saltos al cajón saltando muchísima altura pero realmente tampoco es que hayan saltado mucho sino que están poniendo a prueba esa capacidad de flexión de cadera para poder llegar ahí arriba es eso además es muy importante el tema de conocer cuáles son esas demandas del deporte en este caso tenemos aquí diferentes deportistas tenemos un un alterófila como el idea valentín son velocistas futbolistas jugadores baloncesto maratonianos cuáles son las demandas del deporte pues bien si nos vamos a la relación curva fuerza velocidad y con respecto a la resistencia lo que podemos apreciar es que los alterófilos son deportistas que requieren unas altas demandas de fuerza mientras que los velocistas muestra demanda velocidad válgame la redundancia pero bueno es muy importante aclararlo entonces a la hora de individualizar entrenamiento requieren de cierta individualización por esa razón pues se ha establecido lo que es la relación fuerza velocidad para valorar el salto de acuerdo con este razonamiento lo que lo que lo que quiero explicar es que cuando nosotros aumentamos esa carga esa carga a la que tenemos que enfrentarnos lo que se produce es una resistencia a la velocidad de la velocidad de ejecución porque porque tenemos más resistencia contra la gravedad sin embargo conforme menos resistencia tenemos pues la la manifestación de la velocidad va a ser mucho mayor por esa razón se ha establecido lo que es esa relación fuerza velocidad entonces en base a ello pues el tema del salto que es lo que he comentado pues se ha intentado utilizar para el tema de valorar el salto pero va a tener varias limitaciones y esto lo vamos a explicar ahora porque vale en la literatura lo que nos venía a decir al respecto es que los deportistas deportistas más fuertes eran los más rápidos van en este caso la diferencia entre el deportista a y el deportista b era la capacidad de producir fuerza entonces la única diferencia era esta sin embargo en estos estudios se puede en este estudio por ejemplo de jiménez reyes se puede apreciar que los deportistas más fuertes no no necesariamente son los más rápidos fíjate un juego de bauncesto tiene una capacidad de aplicar fuerza media de 0.53 y fíjate en un futbolista que tiene 0.43 el jugador un sexto es más fuerte pero la velocidad a la que alcanza por ejemplo fíjate fíjate las chicas vale en este caso si la si los chicos perdón 0.48 y fíjate que este deportista que tenía que tenía un poquito menos de fuerza pues fíjate como tiene alcanza mayor pico de velocidad por lo tanto pues lo no tan no es necesariamente los deportistas más fuertes son los más rápidos en este caso se ha propuesto para utilizar entrenamiento el perfil fuerza velocidad vertical vale y esto porque era importante porque cuando se valoraba con el cmj simplemente pues dos deportistas podían tener misma altura de salto pero diferente manifestación en la fuerza en este caso el deportista en este caso pintado la línea azul tenía mayor demanda mayor fuerza sin embargo el naranja tenía alcanzado mayor pico de velocidad por lo tanto ante misma altura de salto podían necesitar un entrenamiento diferente para mejorar el rendimiento en este sentido sea que es con el perfil fuerza velocidad vertical se permitía lo que es se permite lo que es evaluar al deportista y conocer cuál es su perfil actual en comparación con cuál es el óptimo y cuál es el perfil óptimo existe un perfil óptimo para el desarrollo de la potencia entonces en base a ello pues ha intentado representar el equilibrio entre lo que es la fuerza y la velocidad no sé si hasta que se entendió mauro sí 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 por mí todo claro si no volvéis atrás en el en el vídeo o en el podcast y volvéis a escuchar ahora te quiero preguntar porque seguro que más de uno estará diciendo vale estoy flipando con lo que nos está contando javi pero cómo puedo saber cuál es mi perfil óptimo para maximizar el rendimiento vale pues aquí por ejemplo tenéis lo que es el perfil de morín tenéis un excel de morín que vosotros lo podéis buscar por aquí y lo vais a encontrar en este caso se hace un té de de un té de multiloado o múltiples cargas donde se hace un sj con el 10 por ciento 20 40 60 incluso hasta el 80 por ciento del peso corporal en base a ello te establece lo que es la relación perfil fuerza velocidad y a partir de aquí te estima y te estima a qué porcentaje está del perfil óptimo el perfil óptimo sería en torno a un 100% en este caso este es un deportista que tengo que me salta 65 centímetros de cmj o sea me salta 65 la bestia vamos es que una bestia literalmente bueno pues tiene una efe que es lo que vemos que la efe y que la efe cero el perfil lo que nos indica es que tiene una falta de fuerza vale y que en el entrenamiento tendría que estar enfocado al desarrollo de la fuerza a altas cargas como puede apreciar aquí sin embargo cuál es el problema que yo le veo al tema del perfil fuerza velocidad pues para empezar el entrenamiento que se propone es sentadilla peso muerto y se y deja de lado el trabajo de velocidad entonces qué pasa si nosotros dejamos de lado el trabajo pliométrico todo el trabajo de saltos y sprint lo que se va a producir si va a aumentar la fuerza y va a mejorar el perfil óptimo baja va a optimizar el perfil pero a consecuencia de perder unas acciones más importantes que tenemos el rendimiento que es la velocidad entonces por esa razón pues estas recomendaciones o estas sugerencias pues yo personalmente no lo comparto porque para empezar para poder manifestar esa fuerza alta velocidad primero hay que tener fuerza entonces es en el caso de que tuviera tuviera por ejemplo falta de velocidad dejar de dar entrenamiento de fuerza pues no tendría mucho sentido y más para la mayoría de los deportistas que la mayoría de ellos no tienen unos adecuados déficit unos adecuados niveles de fuerza entonces como tal los deportistas además otro problema que hay es que no detecta que un deportista tenga un déficit de fuerza y un déficit de velocidad que puede ser que tenga de las dos entonces en ese sentido el perfil no es sensible a esos cambios yo como crítico de la literatura al principio pues yo me lo creí que el perfil podría llegar a ser útil y tal pero no no encontraba esos resultados que yo quería entonces empecé a analizar la evidencia sobre este tema porque no encontraba los mismos resultados de hecho no hay duda había veces que incluso no induliza tanto como como tal y seguían mejorando el salto y porque y que me encontré en la literatura pues fíjate en este estudio de linberg lo que podemos apreciar es que cuando se cuando se no se induliza el entrenamiento también se obtienen mejora en el salto vertical de hecho de hecho si te fijas los deportistas tenían déficit de fuerza y algunos los ponían a hacer trabajo de de velocidad y seguían mejorando el salto lo que corresponde al final que esa teoría esa teoría que yo tenía sobre que realmente como tal existe un déficit de fuerza y de velocidad además otro de los problemas que hay al respecto es a nivel de cómo sostienen los valores para estimar la fuerza y la velocidad y lo que y para entender un poco cómo cómo funciona la estadística en este caso el fcv es el coeficiente de variación no sé si lo estáis bien aquí lo podéis lo vaya a ver vale el cv es el coeficiente de variación 12,1 en 42 vale en este caso un coeficiente de variación aceptable sería por debajo de un 10 por ciento bueno pues con multi power ha sido un 12,1 por ciento o sea que está ese coeficiente de variación no es aceptable pero es que todavía menos aceptable es con los pesos libres por eso si te fijas el coeficiente de variación es un 42 cuando el mínimo aceptable es un 10 cuatro veces por encima de recomendaciones por lo tanto puede ser útil esta herramienta para individualizar entrenamiento pues bueno son preguntas que hay que seguir respondiendo y que todavía falta mucho por investigar exactamente me parece muy muy interesante todo esto es lo que nos estás comentando me gustaría que pudiese matizar lo del coeficiente de variación por si hay alguien que no está metido o tan metido en la rama del rendimiento del entrenamiento que puedas hablar un poquito más acerca de este valor o sea qué significa realmente porque ese 10 por 100 máximo vale ese coeficiente de variación es al final lo que nos sirve es para determinar cuánto de cerca está la f 0 del valor real imagínate que tú por ejemplo te vamos a poner los entrenamientos de fuerza para que les entienda perfectamente que te toca entrenar como que tú levantas muy pesado y levanta 200 kilos vale vamos por un ejemplo 60 días sin embargo tiene un error de un 40% como se puede pasar aquí pues si te dice que tu 1 rm no es 200 kilos sino que es sino que sería en este caso pues el 40 por ciento de 200 pues estaría estaríamos hablando de que a lo mejor podría estar entrenando es parte de lo de calcular creo que sería en torno al a 100 a 140 kilos o sea es 60 kilos de error o sea con respecto a la 1 r real entonces claro es muy importante ese coeficiente de variación porque 60 kilos de diferencia es mucho entonces por esa razón pues es muy importante que ese coeficiente de variación sea lo más reducido y aproximado posible al al cero en este caso se ha establecido como máximo viable un 10 por ciento porque a partir de eso ya los valores empiezan a desvirtualizarse mucho por esa razón pues en los valores por los que se obtiene el perfil fuerza de velocidad tanto al f0 como al v0 pues bueno la v0 tiene sus cosas la f0 un poquito más fiable pero la v0 sí que tiene un alto coeficiente de variación y de hecho esto si queréis profundizar al respecto lo que son entrenadores y empleadores físicos linberg tiene una línea de investigación muy buena sobre este tema lo tenéis aquí es escrito en el paper el primero el de la izquierda por si alguien no sabe cómo cómo se escribe linberg has estado comentando que entonces para mejorar ese rendimiento vale deberíamos tocar diferentes palos no sólo centrarse en si tiene ese déficit de fuerza o velocidad sino el poder trabajar todo en la medida que toca entonces mi pregunta ahora es que debería contener una sesión para ti una sesión de rendimiento que qué estructura debería tener vale pues mira esto para ello no vamos a hacer como siempre la literatura y en este caso tenemos un estudio del doctor haff que nos habla sobre ese enfoque holístico que debería de tener una sesión de rendimiento en este caso lo que recomiendo lo que recomienda este autor es es implementar el trabajo de fuerza alta cargas pesado o el que llamé de fuerza lento alta carga a muy baja velocidad el trabajo de moderadas moderadas a cargas a muy alta velocidad y el trabajo de muy de muy alta de sería de muy baja carga a muy alta velocidad en este caso porque pues porque la literatura lo que sugiere este enfoque holístico es desplazar la curva hacia la derecha y hacia arriba con ese enfoque holístico en cambio con el perfil simplemente simplemente dice que te aproximes o al entrenamiento pesado o al balístico incluso a veces tiene ese enfoque intermedio pero pero lo ideal sería tener ese enfoque holístico donde se integre lo que es el levantamiento de pesado por ejemplo con una sentadilla pesos muertos zancada levantamientos olímpicos trabajo de pliometría y trabajo de spleen todo esto se puede integrar perfectamente dentro de una sesión si queréis profundizar más sobre ello eso lo vamos a hablar más adelante en el podcast dejando la miel en los labios hay un par de términos que se generan bastante controversia que se confunden entre ellos también que sería la programación y la propia periodización quisiera que nos comentaras o que nos hablas acerca de la diferencia entre programar y periodizar y si y cuándo importante es el poder programar hoy el poder periodizar vale para empezar estos principales problemas que hay al respecto en el tema de entrenamiento y es que dentro de la literatura científica es normal que haya cierta confusión dentro de los entrenadores porque para empezar es que los investigadores no lo tienen claro de hecho para aclararlo de ya en estudios previos ya no ya no decía que existía una discrepancia en las definiciones de periodización vale depreciación y programación en este caso la periodización sería el establecimiento de fases o periodo de entrenamiento y esto está más relacionado con el control de las el control de las cargas serían las sesiones cuánto va a durar cada bloque eso es periodizar porque tú vas a tener en cuenta el calendario competitivo y programar sería esa manipulación de las variables de entrenamiento en este caso frecuencia densidad volumen intensidad esto porque es importante pues porque periodizar por sí solo no te garantiza un buen entrenamiento lo que te garantiza un buen entrenamiento es una buena o adecuada programación entonces para entender un poco estos dos conceptos que para que se entienda imagina que tú tienes una fábrica de coches tenemos tenemos lo que es un coche que tú dices yo quiero que de la semana 1 de la semana 0 a la 1 se construye la rueda de la semana 2 a la 4 el motor y de la semana 6 a 8 quiero que esté construido el coche por completo dos meses eso es eso es periodización ahora asegurarte de que la calidad del tejido del coche sea buena que funcione bien el motor que funcione todo y que engranaje bien y eso es programación y por lo tanto son dos cosas completamente diferentes sin embargo el principal problema en la literatura es que estamos en pleno 2022 fíjate este artículo se publicó en enero incluso se ha vuelto publicado en agosto en 2022 y todavía se sigue confundiendo que periodización es la manipulación de la variada de entrenamiento o sea así es muy difícil sacar conclusiones del objeto de estudio luego otro problema que se intenten que realmente como tal como se confunde mucho el principal problema que tenemos es que cuando nos podemos analizar la evidencia sobre intentar demostrar esa superioridad fíjate todo lo que toca el 0 significa que no hay diferencias en este caso en este meta análisis que sería un alto nivel de un alto ser el grado más alto literatura científica va dentro de la pinamide estar las opiniones de expertos pues el más alto sería la revisión sistemática y meta análisis que esto es el nivel más alto bueno pues si os fijáis estos estudios pues tienen se caracterizan porque el tamaño del efecto demuestran que es muy superior sin embargo cuando nos vamos a analizar las investigaciones volúmenes equiparados no sí 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 no no sí no pues sólo crees que estos estudios son serios para sacar conclusiones sobre la superioridad de la periodización o de este caso de la programación pues ahí está uno de los principales problemas pero claro eso significa que hay que programar si hay que programa entrenamiento porque hay que programa entrenamiento porque si no tienes un plan ya estás programando el fracaso y ese deportista entonces hay varios modelos de programación por ejemplo hay de ahí recomienda algún autor en una fase de acumulación otra de donde por ejemplo trabajamos la fuerza en torno al 60 80 por ciento del rm una fase de transformación que del 80 al 100 por cien y una fase realización donde se hace ese trabajo de velocidad entonces todo esto es muy importante aclararlo porque es muy hay que trabajar con un plan de entrenamiento porque eso es lo que te va a garantizar que el deportista alcance éxito en su rendimiento me parece realmente importante interesante esa aclaración que has hecho al respecto y eso me parece muy fuerte que a tres semanas de 2023 cuatro semanas de 2023 todavía sigamos con esas dudas entonces desde aquí pues animar a la gente a que sea un poquito más escéptica en todo lo que aparece en los papers en literatura científica y que hagáis como hace Javi y como debería hacer cualquier buen profesional es dudar de todo lo que aparece en la ciencia de poder contrastar de aplicarlo y ver si realmente funciona javi antes de continuar voy a tener que cortar el podcast aquí y lo retomamos una segunda parte y ahora te cuento vale nos vemos enseguida estupendo 1 ya estamos de vuelta con Javi ha habido un problemilla que no contaba yo con él la primera vez que me pasa la verdad que bueno esto nos pasa por ratas por no pagar el zoom pro bueno vamos al lío para no seguir perdiendo tiempo vamos a hablar ahora Javi por dejar ya la teoría la teoría un poco de lado vamos a cosas más prácticas donde la gente pueda sacarle chicha y aplicación práctica ya de ya a sus a sus entrenados a sus clientes a sus atletas incluso a ellos mismos vamos a hablar de algo bastante controvertido vale de algo bastante polémico de ese trabajo de fuerza general versus fuerza específica realmente existe el trabajo de fuerza específico a cierto deporte o con transferencia a cierto deporte quiero que nos saques de dudas bueno para empezar este trabajo en los modelos de programación siempre se ha propuesto trabajar en los bloques alejados competición el trabajo de fuerza general general y cuando conforme se va acercando ir aumentando las demandas de ese trabajo de fuerza específico como ya hemos comentado antes este modelo como tal no tiene mucho sentido porque para empezar no existe el trabajo específico este primero va a ser un poco la frase fuerte pero ahora vamos a ir desglosando lo vale entonces el dentro de lo que se llama el trabajo específico frango tiene el modelo de las tres capas donde habla sobre todo el tema de la coordinación intermuscular sobre el entorno sistema propio efectivo la intención entonces todos esos factores influyen en el a la hora de aplicar fuerza por ejemplo en el objeto deportivo en este sentido cuando realizamos una sentadilla o una zancada la coordinación inter e intramuscular es diferente a la de un salto de hecho incluso el mero hecho de que por ejemplo incluso un mismo sprint aunque la mecánica sea muy similar tanto normal como encuesta con una ligera pendiente la implicación aunque la mecánica de carrera sea práctica casi exactamente la misma la implicación muscular ha cambiado por completo entonces por esa razón pues el tema de trabajo específico como tal realmente como tal ya se estaría alejando del criterio por mucho que por mucho que se parezca mucho el movimiento al gesto de competición en este sentido pues en base al modelo 3k para que el modelo de la intención pues bueno esto se puede se puede copiar pero la coordinación inter intramuscular es muy difícil replicable con el trabajo de fuerza por lo tanto pues no existe ese trabajo de fuerza específico y tratar de imitarlo lo que va a hacer es alterar el timing coordinativo del gesto voy a poner un ejemplo el gesto de canasta con un por ejemplo un pase de balón mano justamente cuando nosotros tenemos resistencia justamente al inicio del movimiento pero con el trabajo resistido con gomas intentando replicar ese gesto lo que se va a producir lo que se va a producir una alteración del timing coordinativo porque justamente en el punto de donde mayor resistencia tenemos porque ya hemos vencido la carga al inicio es justamente donde mayor resistencia tenemos tenemos del dispositivo del objeto de lanzamiento en este caso la goma por esa razón pues a nivel de coordinativo pues realmente como tal es diferente por tanto no existe trabajo específico y si existe es tu deporte y punto no existe nada más el trabajo de fuerza es general vale aquí acabas de desmontar a al 99,9 por cien de los preparadores de fútbol la gomita para para hacer el pase por ejemplo o a varios profesores míos de la universidad que me está viniendo a la mente al final estás entrenando en el gimnasio para conseguir equis adaptaciones que y luego tú tener que practicar en el deporte y ya está o sea lo específico es lo que hagas en el terreno de juego en el campo o donde entrene cada uno su deporte pero el entrenamiento de fuerza es es algo que va aparte eso entonces eso de establecer un continuo de especificidad especificidad sobrecarga la variación general específico como tal es que no lo hay o no debería de existir porque para empezar cuando nosotros nos ponemos a hacer un trabajo específico lo que se ha demostrado en la evidencia científica en este caso la sentadilla si comparo la sentadilla parcial en comparación con la profunda bueno pues donde hubo mayores ganancias de fuerza mayores ganancias de salto se consiguió con el con el con el full run con el rango de movimiento completo la sentadilla por tanto si eres deportista no tienes que bajar hasta la paralela tú tienes tú no tienes que bajar hasta el cuarto de sentadilla si tú tienes que bajar hasta romper hasta la paralela y es incluso romper la paralela por qué porque te va a conseguir mayores adaptaciones a nivel neural a pesar de que no cumpla con los rangos específicos de tu deporte esto por qué se debe pues porque el punto de el punto cuando rompemos la paralela se produce lo que es el sticking point el sticking point es el punto de levantamiento que más nos cuesta a todo el mundo y por qué es importante atravesar ese punto porque es el punto donde mayor adaptaciones neuronales se producen donde aumenta la frecuencia la tasa de disparos la frecuencia de disparos y todo eso se va a repercutir en una mayor mayor adaptación neural por esa razón el trabajo de sentadilla profunda se ha demostrado ser superior a la parcial para la ganancia de fuerza otro detalle que hay al respecto sobre el tema del trabajo de fuerza es el trabajo bilateral versus unilateral en este caso se intenta demostrar la eficacia del lateral por el mero hecho de reproducir mejor el gesto específico de tu deporte cuando realmente como tal no tiene sentido compararlo o la crítica que hace mucho michael o el por qué porque son ejercicios diferentes mientras que en este ejercicio la sentadilla pues al haber mayor mayor estabilidad porque hay mayor base de sustentación pues va a ver va a concentrarse mucho más el estímulo sobre el tema de cuadrice aunque también depende mucho el tipo de sentadilla pero de manera general te va a permitir focalizar mucho el estímulo a nivel de cuadrice mientras que por ejemplo en una sentadilla búlgara en una zancada va a aumentar mucho esa actividad del glúteo va a aumentar mucho más de la musculatura oblicua entonces pues claro va a aumentar mucho la activación de esa musculatura porque simplemente el mero hecho de estar a una pierna pues contrarrestar esa sustentación disminuida necesita de otra musculatura que ayude al levantamiento ya está es la única es la única diferencia pero claro a costa de a costa de tener menos estabilidad pues tienen menos capacidad de producir fuerza por esa razón pues lo más interesante lo más inteligente no es compararlo sino sino compaginarlos exactamente eso te iba a comentar al final es combinar un tipo de trabajo bilateral con el otro uno con el objetivo de poder levantar o mover más carga y el otro con otro buscando otro tipo de adaptaciones no hay que centrarse solo en todo porque yo quiero a no ser que seas un poco blister aún así preocupó blister también debería trabajar ciertas cosas a nivel un lateral pero si quieres mejorar el salto por ejemplo que no trabajes siempre bilateral o sea porque no es que yo salta dos pies da igual o sea necesitas una variedad de estímulos importante para que tu cuerpo sea capaz de adaptarse y tener mayor variedad luego a la hora de mayores recursos a la hora de poder hacer x gesto en en tu deporte eso al final la clave es la combinación de ambas exacto algo también muy relacionado con con todo esto y ya que estamos aquí para desmontar de ciertos mitos es el tema de los levantamientos olímpicos que tiene gente que los defiende mucho y gente que no está tan a favor de ellos yo quiero que nos cuentes tanto tu opinión tu experiencia y qué dice la ciencia al respecto de los levantamientos olímpicos y si son realmente imprescindibles en la mejora del rendimiento deportivo realmente como tal dentro del rendimiento deportivo nada es nada es imprescindible o sea realmente como tal tú puedes prescindir del levantamiento olímpico lo que pasa que bueno los movimientos olímpicos te van a aportar unas acciones únicas que no te va a proporcionar por ejemplo unos saltos cargados por qué pues porque dice no pero yo levanto mucha carga a muy alta velocidad pero es que la diferencia va a estar en el tiempo para aplicar fuerza en este caso en un salto cargado en un salto cargado en los tiempos de aplicación de fuerza son mucho menores y la capacidad de meterle carga va a ser mucho menor que por ejemplo un salto cargado esto explica porque en este estudio cuando se comparó la rfd pues este tipo de ejercicios tuvo un fue el ejercicio con diferencia que mayor desarrollo de la rfd produjo porque pues porque al final la carga te va a producir lo que es en la necesidad le va a aplicar mucha fuerza que en un salto también pero en este caso como tiene esta resistencia pues las demandas van a ser mayores pero además pues otra ventaja que tiene es poder levantarlo a muy alta velocidad por lo tanto y más o menos como la velocidad de un salto vertical es en torno a 1,1 metro por segundo incluso 1,2 mientras que por ejemplo un olímpico todo la 1 rm está por encima del metro por segundo pues a nivel de aplicación de fuerza te va a proporcionar estímulo muy diferente de hecho en los olímpicos en mayor que el de un salto por esa razón pues en el desarrollo de la rfd te sale esta diferencia vale entonces por esa razón te ofrece un estímulo único sin embargo el motivo por el que la gente o lo que más he escuchado yo al respecto seré porque utilizan los movimientos olímpicos es porque favorece esa triple extensión y que respeta muy bien el patrón coordinativo pues vamos a analizar exactamente qué ocurre qué ocurre en a nivel coordinativo en la triple extensión vale en este caso en este estudio se comparó además la la biomecánica del salto cargado el salto normal y el movimiento olímpico pues lo que este sería el tobillo esto la rodilla y esto la cadera pues lo que se puede apreciar es que en un salto vertical la extensión es continua es continua en todo momento no hay una fase que decaiga mientras que los movimientos olímpicos hay una fase de flexión de después de extender la rodilla después de la rodilla o el tobillo hay una fase de flexión para luego después volver a extender por lo tanto a nivel coordinativo no respetan no respetan la coordinación del salto por esa razón de decirnos la triple extensión como tales pues crees que vamos pero realmente como tal el objetivo del olímpico no es la coordinación el objetivo del olímpico es desarrollar una alta fuerza a muy alta velocidad esto lo veremos más adelante y de hecho vamos a ver un poco la mecánica de un movimiento olímpico para que veáis que esto perfectamente lo que digo que se cumple que es que la extensión no es completa pero la extensión no es continua sino que progresivamente pues va sino que hace una fase de extensión luego de flexión y luego y luego vuelve a flexionar está viendo la pantalla exacto sí 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 lo vemos ves ves youtube no no hemos entrado a youtube mientras mientras vas entrando a youtube me gustaría también pues añadir ya estamos en youtube vale y bien lo que quería hablar acerca también de la dificultad técnica que tiene el aprender y hacer bien un levantamiento olímpico ahora luego quiero que me digas cuáles son para ti los los favoritos porque no serán todos los levantamientos olímpicos con cuáles te quedas tú o cuáles crees que son mejores para o cuáles nos pueden interesar más para esa mejora del rendimiento pero hay veces que que hay una persona que le cuesta muchísimo que no está tan adaptada al entrenamiento de fuerza desde bien joven y o a lo mejor es muy joven y le cuesta y mientras va enseñándose puede utilizar alguna alternativa vale que eso ahora ahora lo podemos comentar también vale comentanos estamos viendo youtube mira lo que voy a enseñar un poco es el tema de la mecánica de esa triple extensión vale si os fijáis vale en esta primera fase del levant en esta primera fase del levantamiento podéis apreciar cómo se está este se está extendiendo la cadera porque esto se está poniendo más vertical y aquí se está extendiendo la rodilla y luego al otro lo vamos a responder vale fijaos vale entonces a partir fíjate como ya se están extendiendo y fíjate ahora las rodillas se están echando hacia adelante eso que significa que la rodilla se están flexionando vale lo voy a ampliar para que lo veáis para que lo veáis otra vez fijaos las rodillas están estando hacia adelante porque se está flexionando para que para luego después volver a extender hacia arriba por lo tanto es esa coordinación del salto vertical pues no se cumple porque para empezar el movimiento como ya hemos enseñado antes es continuo vale con respecto al tema de los olímpicos que otro tema y tal pero esto lo vamos a responder tu pregunta respecto a la aplicación de los olímpicos vale para empezar unos principales problemas que hay no pero yo no tengo buena movilidad y no la alterofilia y luego después vamos con lo que sería cómo podemos resolverlo vale el objetivo de la alterofilia o de los levantamientos olímpicos es levantar una alta carga con una manifestación de potencia una potencia expresada vale que al final levantar una alta carga a una alta una carga relativamente alta a muy alta velocidad en este caso vemos vemos como en la como las tendencias modernas nos indican de trabajar clean to box clean a una pierna es es nada a una mano creo que incluso a una mano estos no son los objetivos de los momentos olímpicos los objetivos es es levantar una alta carga a muy alta velocidad y por qué porque lo que hemos comentado antes que el principal beneficio que tiene es el desarrollo de una de altos niveles de rfd como consecuencia de levantar una alta carga a una alta muy velocidad y esto no lo va a conseguir ni con los altos cargados ni con la plumetría ni con el trabajo de fuerza general entonces entonces claro dime dime acaba 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 entonces entonces claro cuando vemos este tipo de ejercicio pues si también se ha utilizado para el tema del aspecto coordinativo yo no sé si mejoraremos la coordinación en la carrera no sé si vamos a mejorar ese ejemplo de cadera que tanto se propone porque es que además para empezar un clean to box además de que no te además que te es antinatural por el mero hecho de que tú no vas a poder aplicar esa fuerza que necesitan los olímpicos otros principales problemas que hay es hacer un clean to lock es que no tiene sentido para la velocidad y voy a explicar por qué el kilo de cadera consiste en realizar con contracciones que reduce los movimientos que se producen en la pelvis lo que nos dice la literatura para el tema del sprint es que tratar de reducir los movimientos de la pelvis va en contra de liderar una mejora en el rendimiento vosotros entendéis por qué porque este tipo de trabajo no eso es no tiene sentido o sea es que se está poniendo mucho énfasis mucho como este ejercicio y parece que si no hace estos ejercicios no está haciendo un buen trabajo o que no eres moderno cuando realmente lo creo que no hay nada más moderno que conseguir resultados y cada día ser mejor profesional para que los deportistas mejoren más su rendimiento entonces claro son cosas que a mí me echarían otro tema la triple extensión que esto quería meterlo aunque no tenga que ver con la alterofilia pero sí que es importante que lo sepáis no tiene sentido sobrecargar en la triple extensión completa es que es que es otro tema que se busca en la preparación física cuando justamente en una plataforma de fuerza que es como se ha medido cuando alcanzamos la extensión completa la fuerza que aplicamos contra el suelo es ridícula y esto porque porque es consecuencia del trabajo que hemos hecho previamente por esa razón no tendrías que preocupar de la triple extensión completa tendrías que preocupar de mejorar la producción de fuerza y nada más porque la extensión se va a producir como consecuencia del trabajo previo entonces con todo esto con todo esto el tema del levantamiento olímpico ya hemos hablado de los beneficios que tiene pero es que además no necesita grandes niveles de movilidad en este caso tú puedes hacer un clean pool y no necesariamente hacer un power clean el power clean tiene mayor demanda de movilidad de hombro y qué y qué es lo que pasa pues si te fijas ambos ejercicios ambos ejercicios el clean pool con el power clean desarrollan unos altos niveles de rfd concéntrico es decir gran capacidad de producir altos niveles de fuerza en muy poquito tiempo por lo tanto con este tipo de ejercicio ya cumple los objetivos de la telofila que es desarrollar una alta fuerza a una alta velocidad entonces no hay excusa para no meter movimientos olímpicos dentro del trabajo con un deportista porque pues porque perfectamente lo puedes meter por ejemplo y ya que me has preguntado sobre mi favorito mi favorito mi favorito son los los clean pool los y los power clean incluso hay veces que por ejemplo utilizo james rug pero principalmente utilizo utilizo eso los clic los clic también lo utilizo por el tema esa fase del catch y esto viene un poco y la fase del catch va a tener un alto rfd excéntrico en este caso se ha medido concéntricamente para nivel excéntrico el catch es la recepción para por si hay alguien que no que no que no sabe qué es que cuando tú acabas de cargar cuando vas a recepcionar esa carga ese ese momento es el catch por si hay alguien que no que ahí se ha perdido un poco eso es entonces esa fase del catch tiene una alta demanda excéntrica y segura y de hecho hay otros libros que hablan sobre este tema que podría ayudar a optimizar el cambio de dirección mucho más que incluso el trabajo de aterrizaje que eso ya lo hablaremos más adelante exacto entonces qué alternativas crees tú que se podrían utilizar por ejemplo al a un levantamiento olímpico en alguien a lo mejor que se está iniciando que pueda cumplir pues esas características que buscamos de la halterofilia estás comentando el el clean pool del estilo a lo mejor hang high pool sí que como ves por ejemplo los valores medicinales que se trabaja mucho el tirar un balón medicinal hacia arriba pues también por ejemplo son bastante útiles vale lo que pasa es que las acciones que tienes son diferentes en este caso el trabajo de pliometría con baja carga y muy alta velocidad se caracteriza porque va a mejorar tu rendimiento porque aumenta la la excitabilidad de la motelona de la fría rápida vale de manera sencilla en la fría rápida son las que mayor rendimiento te van a dar entonces si en vez de sacar un 10 para activar la un 9 ahora tienes que sacar un 5 o un 4 pues te va a costar mucho menos reclutarlas entonces el trabajo de balón medicinal el trabajo de pliometría pues va a tener estos beneficios para la mejora del rendimiento luego otro detalle la esto no significa ahora que haya que poner los olímpicos de primer día un deportista un deportista antes de nada tiene que saber hacer una buena sentadilla un buen peso muerto y tener eso muy bien afianzado hay unos básicos antes antes de trabajar toda la parte de pliometría es que ahí entraría pues el ese preparador o ese sí ese preparador físico en enseñarle esos patrones de movimiento para que luego pueda hacer esto mucho mejor no hay que centrarse no porque esto es lo mejor para mejorar el rendimiento voy a meter ya olímpicos centrarse primero a hacer bien las cosas que la calidad de movimiento muchas veces la dejamos de lado y es para mí lo más importante y sin una buena base de calidad de movimiento el resto se puede ir al garete bueno ese tema ese tema data para otro podcast pero pero bueno lo hablaremos más adelante lo hablaremos lo hablaremos y da tiempo en los cuentos al final así podemos podemos verlo sí que nos dé tiempo a hablar sí la técnica es importante desde luego desde luego vale o sea la la técnica es importante ahora ciertos conceptos aplicado al contexto es lo que genera hay un poquito más de controversia claro yo cuando he dicho ahora esto se me ha venido a la mente pues un chaval de 16 18 años que se está iniciando un juvenil por ejemplo que no tiene ni idea de hacer una sentadilla que ni siquiera es capaz de mantener el stack que no llega ni a romper la paralela ahí es al final a lo mejor ha sido fallo mío por no matizar se tiene que contextualizar siempre pero a lo que me refiero es que tú necesitas una buena calidad de movimiento primero o sea no te puedes meter con 16 18 años hacer barbaridades sin ni siquiera saber hacer una maldita sentadilla bien eso es lo que me refería claro no no yo es que yo le yo le diría buena técnica ya está en esa técnica ya está ahí ya vas a producir adaptaciones eso es eso es lo que me refería genial me alegra que se aclare de todos modos si quieres al final del todo a ver si da tiempo lo comentamos y si no si si la gente quiere que hablemos de esto volveremos a hacer otro podcast bueno que lo deje en los comentarios exactamente y espero que esté dando me gusta al vídeo por todo el curro que se está pegando javi con todo esto y encima ahora viene un tema caliente que a más de uno le va a explotar la cabeza y es la pliometría vale viene uno de los temas que más me gustan el y precisamente ahora lo que quiero aclarar también a raíz de lo que hemos hablado de que hay que contextualizar pues ahora quiero contextualizar que no estamos hablando de readaptación estamos hablando de rendimiento deportivo y nos vamos a cagar un poco para los aterrizajes o los ejercicios de snap down entonces javi te cedo el turno vamos a hablar acerca de la pliometría de los aterrizajes de la pliometría extensiva o intensiva que es más interesante que se está haciendo que no crees que debería hacerse que dice la literatura científica bueno para empezar el trabajo pliométrico está claro que se está metiendo mucho como las redes con sobre todo el tema del trabajo de aterrizaje el trabajo de pliometría extensiva etcétera vamos por parte vamos a desglosar cada una de las cosas se ha demostrado para empezar que el talento pliométrico es importante para mejorar el salto vertical y para que no entiendan entrenamientos de saltos y se ha demostrado ser efectivo para mejorar el salto vertical aunque la calidad metodológica es moderada pero bueno que al final se mejora por determinados mecanismos fisiológicos pero que eso es lógico y tal la cuestión la cuestión ahora es cómo se cómo se entrena la pliometría vale entonces dentro de la literatura científica se ha intentado analizar qué tipo de pliometría es la más adecuada para mejorar el salto vertical en esta en este meta análisis que estoy hablando de más alto nivel de evidencia científica compararon diferentes tipos de pliometría en este caso de con base a la intensidad vale y aparte valoran también el volumen etcétera para que entendáis un poco la pliometría extensiva es una pliometría que tiene muy alto volumen y muy bajita intensidad mientras que la pliometría intensiva se caracteriza porque tiene muy bajo volumen y muy alta intensidad pues en este meta análisis lo que podemos apreciar es que en la intensidad de la sesión alta moderada baja el que tenía mayor tamaño del efecto que ese de esa es esa es esa es el tamaño del efecto lo que podemos apreciar es que tenía pero esto el tamaño del efecto 6 efect 0,22 pues era mucho mayor que con respecto al al a la a la pliometría intensidad moderada y baja es decir que se conseguían mayores ganancias de salto vertical fijaos se ganaba cinco centímetros y aquí tres centímetros a ganar más casi el doble casi el doble que la pliometría extensiva o sea y entonces claro la pliometría que recomienda la literatura es de muy alta intensidad pero es que además no no recomienda 200 o 300 contactos por sesión como se recomienda la pliometría extensiva lo que nos dice es que las mayores ganancias se ubican en torno o más a los a los 50 saltos por sesión por lo tanto el mero el mero hecho de hacer esa repetición además o una de dos o te estás cargando las acciones que ya habías conseguido con entrenamiento pliométrico porque esto no es cuanto más mejor esto es una forma de invertida donde a partir de cierto tope ya no hay mayores ganancias sino que es que además no está generando suficiente estímulo para producir adaptaciones por esa razón pues el tema de trabajo la pliometría extensiva además otros principales problemas que hay es que nos olvidamos de que el propio deporte ya implica correr y el correr ya es un ejercicio de pliometría por lo tanto por esa razón pues sostienen menores ganancias por y seguramente un deportista que y esto porque muchos deportistas algunos son son tienen un nivel bajo moderado entrenamiento pero cuando tus niveles más altos entrenamientos tú le metes pliometría pliometría a niveles extensiva y no mejoran o mejoran muy poco por qué porque con su deporte ya lo trabajan muchísimo por esa razón pues lo que va a terminar lo que va a terminar la adaptación de entrenamiento pliométrico es la intensidad de entrenamiento otro aspecto no continúa otro aspecto que se ha propuesto para el tema trabajar el el salto vertical es el trabajo de aterrizaje vale bueno ya hemos tocado antes lo que es la pliometría de baja intensidad que ojo que este modelo podría estar interesante para para lo que son las lesiones puede tener cabida tiene puede tener sentido función de ya lo que el profesional quiera trabajar pero para rendimiento ya hemos visto que la pliometría extensiva pues no va a ser del todo no va a ser del todo eficiente para mejorar el rendimiento deportista pero es que otros problemas que hay al respecto es el trabajo de aterrizajes para que entendáis un poco el trabajo de aterrizaje se suele prescribir mucho trabajo de snap down vale que son los snap down vale está viendo la pantalla y estamos viéndola vale sí perfecto bien youtube no sí sí vale pues cojonudo vamos por parte fíjate vale se pone puntillas y aterriza vale hay una flexión de rodillas y las indicas y las indicaciones son muy claras dicen hay que quedarse quieto en el aterrizaje minimizar la flexión de rodillas de rodillas y tobillo y cadera vale entonces y que se congela en el suelo vale entonces qué es lo que pasa pues que lo que nos olvidamos al respecto es que el propio trabajo de saltos en todos los saltos esto es una es una medición con una plataforma de fuerza vale donde se ve cuánta fuerza aplicamos contra el suelo en este caso tenemos una tenemos lo que una aplicación de fuerza y lo que y lo que podemos apreciar es que a esta es la fase céntrica y esta es la fase en la cual ya empezamos a aplicar fuerza vale entonces qué es lo que pasa a partir de aquí ya se produce la fase de vuelo y aquí cuando ya volvemos a caer se produce otra vez otro pico de fuerza para que es como consecuencia de aterrizaje por lo tanto siempre estamos trabajando en el aterrizaje ya forma parte del trabajo del salto no necesitan meterle mayor estímulo a este tipo de trabajo porque es que si no el deportista se desplomaría en el suelo ahora bien vamos con más partes pero otra otra de las cosas que dice no pero es que esto va a servir para los deportes colectivos porque fíjate porque claro hay que enseñar una buena técnica darle otra oportunidad pero si es que nunca la va a dar porque es que para empezar el aterrizaje es importante pero la mecánica de aterrizaje y eso no es tan importante porque porque el contexto que se hace en la rehabilitación y tal no tiene nada o el que se hace con determinado entrenamiento no tiene nada que ver con lo que se produce en el rendimiento fijaos en este caso vamos a intentarlo vamos a intentarlo varias veces que está peloncillo venga estupendo ahora sí fíjate vale cuando aterriza voy a ponerlo a cámara súper lenta tenemos varias opciones la primera es la primera es o amortiguar la caída es decir flexionar las rodillas y flexionar las rodillas la cadera y tal porque porque va a recaer menor carga sobre los tejidos pasivos y justamente la indicación de lo que es el trabajo de aterrizajes para que lo veáis vale la indicación es que quédate quieto miminiza la flexión y de rodillas y de cadera vale pues en este caso si el deportista cayera si el deportista cayera así aumentaría mucho el hecho de caer así imagínate que no flexiona ni la rodilla ni la cadera un poco pues ojo la carga sobre los tejidos pasivos va a aumentar muchísimo pero que lo que pasa el cuerpo humano es más listo que nosotros fijaos como flexiona la rodilla vale flexiona la rodilla y desplaza el centro de masa hacia otra dirección para redistribuir las fuerzas en vez de que toda la carga caiga vertical lo que hacemos desplazarnos hacia otra posición por lo tanto decir que con este tipo de trabajo va a tener una transferencia al deporte porque va a ser interesante pues ya veis que este tipo de estímulos van a ser mucho mayores pero vamos con más partes quiénes son las las personas que más que más aterrizajes hacen de muy alta intensidad y ojo no son los jugadores de voleibol ni son tampoco ni ni son tampoco los jugadores con un sexto vale fíjate la recomendación del aterrizaje es minimizar la flexión de cadera y de rodillas vale vamos por el caso de un deportista que hace parkour vale fijaos vale va a hacer un salto de 5 metros bueno 4 metros 20 vale vais a verlo vale ahora lo vais a ver a cámara súper lenta vale y vaya a fijaros cómo aumenta la flexión de rodillas aumenta la flexión de cadera por el mero hecho de que va a distribuir mejor la carga bueno ahora tenemos publicidad espero que nos pague la publicidad el poca bueno ahora tenemos publicidad pero fíjate fijaos lo que hemos comentado antes de que las recomendaciones era que hubiera máxima flexión de rodillas mínima flexión de rodillas y de cadera pues fíjate este este chico va a hacer un aterrizaje de 4 metros y no aterrizar y no aterrizar minimizando la flexión de rodillas y cadera fíjate flexión a la rodilla flexión a la cadera y todo ello por tal de amortiguar al máximo posible el impacto sobre las articulaciones o sea las recomendaciones son contrarias a lo que es a lo que realmente se tiene que producir entonces tiene sentido este tipo de trabajos es una pregunta que es para hacer reflexionar pero es que además vamos por último ya hemos visto que hay que extender la caída hay que reorientar las fuerzas pero es que además que produce a nivel fisiológico este tipo de trabajos pues fíjate unos principales problemas con respecto al entrenamiento plenométrico es que los reflejos también contribuyen a optimizar el ciclo estiramiento cortamiento vale que de manera sencilla es como aprovechamos la fase céntrica para luego después desarrollar más fuerza de la fase concéntrica pues pues para ello se han hecho estudios tenemos un minuto y medio pero vamos a terminar lo cuanto antes esta parte cuando se ha comparado el trabajo de aterrizajes vale en comparación con drop jam de diferente altura en este caso baja altura moderada y alta lo que se ve es que disminuye el reflejo de hoffman el reflejo de hoffman es un reflejo de estiramiento que a diferencia del de que se produce con el uso neuromuscular no pasa por ahí y tiene una y tiene una función al nivel de preactivación de la preactivación de la musculatura de los gemelos y en la respuesta atención corta es decir aquí lo que va a hacer es modular el stiffness es decir nosotros tenemos un muelle y ese muelle si es muy blandito va a rebotar muy poco pero lo que lo que aumenta el stiffness significaría que ese ese muelle se hace mucho más duro y lo que va a producir es que al final cuando almacene mucha energía elástica y cuando rebote pues salte muy alto bueno pues lo que bueno pues lo que ocurre con el trabajo de aterrizaje es que disminuye el reflejo de hoffman lo que hace que disminuya el reflejo de la tensión corta desarrollemos menos stiffness y limitemos la capacidad de almacenar energía elástica uno muy bien javi qué te parece si nos explicas un poquito más acerca de la respuesta de la tensión corta para que todos podamos aprender más acerca de esto vale para entender un poco todo esto que es verdad está explicando un poquito de pasada vale nosotros cuando realizamos un salto hay una fase de preactivación vale que en este caso cuando se va a producir un pequeño estiramiento de la musculatura entonces en este caso esa elongación va a ser detectada por los usos musculares y al final pues tenemos también otros receptores que al final van a producir una respuesta reflejas en este caso se va a producir lo que es el reflejo de estiramiento y el reflejo de hoffman vale ambas al final es para que la musculatura se contraiga sin embargo en función del tiempo que se tarde en responder por en este caso va a llegar a la médula espinal pues pueden tardar en torno a los 70 milisegundos entonces la respuesta de la tensión corta va desde la preactivación que desde los 100 milisegundos previos antes de aterrizar hasta los 70 milisegundos hasta los 70 milisegundos desde que empieza el contacto con el suelo a partir de ahí ya está empezando la respuesta de tensión corta ¿por qué? porque se está produciendo ese estiramiento de la musculatura va a llegar a la médula y va a volver entonces eso es la respuesta de tensión corta entonces en un aterrizaje lo que se produce es que cuando se produce ese estiramiento como el cuerpo no va a tener el estímulo de decir oye que te tienes que contraer para ir rápidamente sino que va a decir que te quedes en el suelo pues lo que se va a producir es que va a disminuir la estirne la estirne la rigidez entonces ¿qué pasa? un muelle que es lo que he comentado antes el muelle en vez de que sea muy muy rígido se volvería mucho más blandito entonces esto es muy útil para la protección a nivel de lesión a nivel del sistema miotendinoso pero están limitando la capacidad de almacenar energía elástica entonces meter este tipo de trabajos nosotros en entrenamiento queremos que sea que nos beneficie más que nos perjudique en este caso este tipo de trabajo nos va a perjudicar mucho más de lo que nos beneficia para el rendimiento por lo que acabo de comentar de que disminuye el reflejo de Hoffman y esto va a tener como consecuencia una disminución de las cismes ¿sí? ¿se ha entendido? Sí, ahora mucho mejor, ahora sí es muy importante que lo entendáis porque y de hecho si tenéis alguna duda me llegáis a mi cuenta que me lo preguntéis y tal y de verdad que yo no tengo ningún problema en responderos o sea que si tenéis dudas que me preguntéis porque aquí el objetivo que tengo de este podcast no es demostrar conocimiento el objetivo de este podcast es aportar valor para que vosotros entendáis los fundamentos de las cosas que hay detrás o sea que preguntéis sin problema o sea que dadle like al podcast que Javi se merece estar ahí en el top 1 por lo menos de visualizaciones y de Javi, por ir rematando ya también vale, si no a más de uno le explotará ya del todo la cabeza otra herramienta que se utiliza muchísimo para la mejora del rendimiento y de la que tú has hablado bastante en tu cuenta de Instagram, Physics Science son los sprints vale, pero ahí también algo de controversia acerca de los sprints, de cómo se deben trabajar cuánta distancia, si es un sprint máxima de velocidad o supramáxima la frecuencia semanal vale, qué te parece a ti la herramienta como tal de los sprints y qué beneficios nos puede aportar al rendimiento deportivo más allá de alguien que sea puramente velocista vale, pues para empezar el tema del trabajo de sprint como podría apreciar en estas investigaciones en este caso sí, las chicas son chicas jóvenes y tal pero el objetivo era valorar si realmente el sprint tiene relevancia en unas deportistas que ya saltan mucho vale que ya hacen mucho salto en su deporte, por lo tanto va a ser un estímulo relevante para ellos el trabajo de sprint pues fijaos, en este estudio se compararon con niñas de 12-15 años porque es que es lo que hay de muestra y se le controla la nutrición el descanso, el entrenamiento o sea que está bien hecho lo único que pasa es que se comparó que el grupo de control hacía el entrenamiento específico de su deporte y el otro grupo pues hacía en realidad específico de su deporte y además hacía entrenamiento de sprint el mínimo salto era 31 centímetros y 33 y el máximo alcanzado era 39 bueno pues en el post-test todos los deportistas mejoraron su salto vale entonces y el tamaño y el tamaño de y al final para que esta mejora sea significativa la P tiene que estar por debajo de 0,05 en este caso es 0,000 por lo que está por debajo entonces es significativo y significa que el trabajo de sprint va a mejorar el salto vertical una de las preguntas es pero oye pero que tiene que ver si es que no estoy haciendo salto ni nada con por qué va a mejorar el salto pues bien uno de los potenciales beneficios que tiene es la capacidad de activar o involucrar las diferentes fibras musculares del tren inferior vale en este caso es el ejercicio que más reclutamiento de unidades motoras tiene de cualquier ejercicio mucho más que por ejemplo un poquito más que los snap que los power clean más que los pesos muertos más que las sentadillas más que los saltos entonces eso de por ejemplo ese protocolo de potenciación con fuerza prepartido y meter este tipo de trabajo como PAP pues a lo mejor no están metiendo la estrategia más eficiente para potenciar en este caso la serie de sprint metiendo en pequeñas dosis son más que suficientes para producir una potente potenciación y valga la redundancia potente potenciación vale entonces con el tema de la y por qué importa todo esto la importancia del sprint es porque tenemos investigaciones donde se han comparado con múltiples deportes el efecto que tiene vale en este estudio de Warren Markovich se estudió el entrenamiento pliométrico que si os fijáis está dentro de las recomendaciones de lo que sería bajo volumen y alta intensidad vale fijaos que siguen las recomendaciones esto es una alta intensidad quien haya hecho pliometría sabe que esto es intenso de narices vale en comparación con el trabajo de sprint vale pues fijaos el grupo que hizo trabajo de sprint obtuvo ganancias ligeramente superiores al trabajo de pliometría pero es que dentro del desarrollo de la potencia hubo hubo un mayor desarrollo que el que el trabajo pliométrico si os fijáis vale aquí el tamaño no es significativo pero no llegó a ser significativo pero acabamos saltando más pero es que con el resto de variables de rendimiento no solamente te va a servir para mejorar el salto a nivel vertical también para horizontal para el sprint y para el cambio de dirección por esa razón pues el trabajo de sprint el estudio concluye con la superioridad del trabajo de sprint porque si os fijáis es lógico que aumentando este reclutamiento de unidades motoras se mejore todo eso porque al final si tiene 40 soldados si decir soldados reclutas 40 está aplicando menos fuerza en este sentido el mayor reclutamiento de unidades motoras va a favorecer esas mayores ganancias en el rendimiento entonces ¿cómo se incluiría cómo se podría incluir pues con el trabajo ¿cómo se podría incluir este trabajo de sprint dentro de una programación? pues perfectamente estas dosis como puedes apreciar ¿vale? son más que suficientes y con hacerlo un día a la semana va va francamente bien ¿vale? ¿y ¿por qué no más distancia? pues porque uno de los principales uno de los principales miedos de los preparadores físicos es el pensar de que el trabajo de sprint va a aumentar el número de lesiones de isquiotibiales no solamente es que es el trabajo que más reduce las lesiones de isquiotibiales sino que además se va a hacer en una distancia de entre entre 10 o 5 y 30 metros ¿y qué es lo que pasa? la mayoría de las lesiones de isquiotibiales se producen en la fase de velocidad máxima que es a partir de los 40 a 60 70 metros entonces meter estas pequeñas dosis o estas pequeñas distancias va a favorecer que tú que el entrenamiento pues aumente la seguridad pero oye pero yo necesito calentar calentar mucho para hacer sprint bueno si esto fuera así el ser humano no hubiera no hubiera sobrevivido porque para empezar nuestro organismo está preparado para la supervivencia está hecho para que inmediatamente en cuanto nos pongamos hagamos un esfuerzo de alta intensidad no quiero decir que el calentamiento no sea importante significa que está sobrevalorado antes de hacer un sprint ¿por qué? pues porque perfectamente puedes hacer esa serie de sprint porque si no imagínate que te viene un un tirano de cerebro o un león que te va a comer dice espérate que caliente que ahora corre no 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 tú corres cagando leche y vas a correr a muy alta velocidad porque estamos preparados para sobrevivir por esa razón pues bueno deberíamos estar preparados deberíamos estar preparados con el estado metabólico de hoy en día de la de la población esto es un tema aparte sí pero bueno como al final el foco son deportistas y los deportistas van a tener un estado metabólico mucho más mucho más desarrollado que el de una persona sedentaria deberían pero que en principio con esto con hacer la serie de sprint con esto va bien ahora bien que por lo que sea no va del todo bien y que hay deportistas que tienen cierta resiliencia pues mira no te preocupes que puedes poner el contrabajo de carrera continua skipping y todo eso y tal pero recordar que el foco vale el foco de entrenamiento tiene que ser esto vale y nada para y nada un poco más creo que con esta parte de sprint yo creo que ya te queda un poquito más clara la dosis incluso frecuencia uno a mí me gusta personalmente meterlo antes de las sesiones de tren inferior vale porque bueno al final es una dosis me gusta mucho porque me sirve para llegar muy estimulado al trabajo de fuerza y que quiera o no como van a ser las mayores cargas o exigencias de carga de la semana pues me gusta meterlo ahí a ver me parece realmente interesante la verdad y es algo que estoy incorporando ya de hace unas cuantas semanas precisamente gracias a hablarlo contigo y hago esa frecuencia uno semanal con sprints de unos 15 20 25 30 metros yo tampoco estoy buscando nada en concreto sino solo que me estoy picando con Néstor a ver quién salta más y ya está objetivo hipertrofia Javi por ir también ya acabando del todo concluyendo el podcast ¿cómo organizarías todo esto en la estructura de la sesión? estabas diciendo que meterías por ejemplo los sprints previos a un entrenamiento de tren inferior pero ¿cómo lo estructurarías todo en general? el trabajo que hemos hablado de los olímpicos el trabajo que hemos hablado de que si era bilateral o unilateral la pliometría ¿cómo lo organizarías o cómo meterías tú todo esto en una sesión? pues mira yo lo organizaría así ¿vale? fíjate por ejemplo se enteran tres días pliometría intensiva trabajaría movimientos olímpicos trabajo de tren superior por ejemplo se hacen tres días y tal por el tema de esa hormona anabólica o sea esa hormona anabólica que al final va a favorecer esa recuperación a nivel muscular ¿vale? y mientras además estamos desarrollando lo que es a nivel estructural los tendones ¿vale? entonces además bueno este día normalmente el lunes los primeros días de la semana son los días de mayor fatiga neuromuscular por lo tanto no tiene sentido meter trabajos que involucren mucho 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 reclutamiento neuromuscular como en este caso el sprint ¿vale? entonces puede ser interesante para trabajarlo ¿vale? ¿qué más? el tema de y luego ya por ejemplo esto puede ser una acción perfectamente es prepanca remo dominada y luego finalmente pues trabajo de pampeo que a quien no le gusta a quien no le gusta meter bíceps tríceps y tal generación pues bueno se puede perfectamente meter un día dos con trabajos de tren inferior y fíjate una de las cosas que yo hablo mucho es el tema de la flexión de rodillas que por desgracia por ejemplo si me lo viste en la historia y tal yo estaba haciendo un curso moral sentado pero ¿por qué? eso no es funcional y bueno esa es tu opinión esa es tu opinión de que no es funcional porque a nivel articular tiene una fisiología tremenda y de hecho en la fase del recobro de la carrera ¿vale? una de las musculaturas involucradas de cobro son los isquiotibiales y que lo que pasa a muchos deportistas en mi caso particular yo que tengo muy fuerte los gemelos es como consecuencia de que el gemelo me hace la función del isquio entonces claro esto pasa también en algunos en las personas que tienen los gemelos muy fuertes es porque es porque supe la función del isquio entonces meter este tipo de trabajo en la flexión de rodilla va a servir para más que nada poquito a poco ir quitándole esa carga al gemelo si me permites un matiz es algo que comento mucho en clínica al final yo digo y gasto siempre un poquito la broma de que la gente que tiene un gemelo grande normalmente verás que no tiene un glúteo potente ni muy desarrollado porque al final lo que has dicho ese gemelo está haciendo la función del resto de la cadena posterior tanto de los isquios como del glúteo incluso algo de musculatura lumbar entonces es normal que se encuentre sobrecargas excesivas en el gemelo incluso que haya lesiones a nivel muscular entonces es algo que a nivel biomecánico se debería trabajar y ahí entro yo también mucho como en ese papel de adaptador y lo que buscas es maximizar luego la eficiencia a nivel muscular y que cada músculo trabaje como debe trabajar no que haya musculatura haciendo de más sino que buscamos la eficiencia para un mayor rendimiento eso es y nada para concluir un poco este podcast sí que me gustaría agradecer a bueno a mi amigo Carlos Suárez a Rodrigo y tal que han sido amigos míos mucho en este proceso de ir poquito a poco que era o no conociendo otras metodologías y bueno como una reflexión final que quiero decir a todos los que seáis deportistas y que os hayáis querido hasta el final es que si eres deportista y esto lo decía muy mi amigo Raúl Ortega si eres deportista tu objetivo es exprimir el cuerpo aunque te coloques al filo de la navaja y eso te va a dar una certeza de posibilidad de éxito cualquier otro enfoque aparte de no asegurarte la ausencia de lesión sí que te asegura la ausencia de rendimiento eso sería muchas gracias eso es muy bien muchas gracias Javi por bueno es un placer espero que que todos los que estáis aquí escuchando este podcast os paséis personalmente ya sea un comentario o en el instagram de Javi physics science que lo tenéis en la propiedad positiva para agradecerle el esfuerzo de crear un powerpoint simplemente por el gusto de de mostrar como está a día de hoy la la actualidad a nivel científico de entrenamiento y de rendimiento deportivo que de forma gratuita dedica su tiempo a a enseñar y a mostrar cómo ve el rendimiento deportivo y que podéis sacar todos seguro muchísimas cosas de este podcast espero que lo hayáis disfrutado que eso lo descaís a Javi desde aquí personalmente Javi también eres un 10 como persona como profesional y estoy seguro de que todos los deportistas que pasen por tu mano o por tus manos acabarán consiguiendo sus objetivos porque como tú hay pocos y hay pocos devoradores de paper iguales que tú yo quiero agradecerte quiero agradecerte esta oportunidad para echarla y tal que quiero comentaros sí que me gustaría que por ejemplo que si os gusta ha gustado este tipo de podcast donde además se ha subido a youtube y tal con el powerpoint y tal y queréis que se repita más podcast de estas características que compartirlo en la historia que yo lo sepa que Mauro lo sepa para ver si realmente queréis que dé más opiniones sobre este tema ¿vale? como siempre en formato instagram obviamente no me puedo explayar todo lo que me gustaría aquí me he explayado pero vamos que si había alguna duda creo que la he terminado de resolver entonces creo que entonces quiero agradecer eso me gustaría eso que me lo comentara y compartir la historia todo eso y que cualquier comentario que hagáis y tal que sea positivo no es que sea positivo si hay una crítica y tal al respecto o gente que no está de acuerdo pues yo estaré encantado de debatirse incluso desde aquí animo a quien quiera debatir o rebatir ciertos aspectos de la que ha hablado Javi yo me ofrezco como moderador en un podcast a dos o tres bandas a poder a poder seguir hablando de todo esto al final lo hacemos por mejorar la comunidad a nivel de entrenamiento y que todos aprendamos unos de otros pues si eso sería un poco todo esto y que yo estoy abierto como siempre y nada pues muchas gracias a ti Javi un abrazo